Hola amigos reparadores, en esta ocasión me acaba de llamar un cliente porque tiene unos refrigeradores, mas bien es un refrigerador y un congelador que le pasaron a estos refrigeradores? pues que las puertas se cayeron amigos, se cayeron, las bisagras están vencidas y vamos a fortalecer esas piezas, esas piezas que se desgastaron miren, yo aquí ya tengo preparado algo, que es cola loca que es limadura de bronce, que es lo que queda de las llaves, miren es el polvito, fui a una cerrajería y un señor me regaló esto yo fui para que me lo vendiera, pero me lo regaló, muy amablemente el señor me lo regaló le agradezco mucho, que me dio esto que es limadura de bronce, que mas tenemos aquí es bicarbonato de sodio, vamos a mezclar estas tres cosas vamos a mezclar lo que es bicarbonato lo que es cola loca y lo que es la limadura de bronce para hacer una poderosa fórmula amigos reparadores para llenar ese hueco de esos refrigeradores para que esas puertas ya no se caigan mirenlo, vamos a ir al domicilio acompáñenme y vamos a reparar eso y bien amigos, ya estamos en el domicilio y efectivamente las bisagras están rotas lo que es la parte de plástico lo que sostiene las puertas lo que sostiene la bisagra, su base está rota solamente están unos bujes ahí volando, como que están sosteniendo un poco esas puertas las puertas efectivamente están pegando están rozando entre sí y está ocasionando escarcha en el congelador y en el refrigerador también ya está empezando a tener problemas de enfriamiento del otro lado es la misma situación el refri también ya tiene problemas del enfriamiento y también está caída la puerta miren como está aquí y la puerta también ya está floja tiene mucho movimiento y estas partes solamente las están sosteniendo por este buje vamos a hacer esta esta fórmula que les acabo de comentar para que este refri quede funcionando de manera correcta amigos esto va a quedar muy 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 bien síganme acompañando para que tengamos éxito en esta reparación saludos y seguimos bien reparadores el procedimiento es el siguiente vamos a mezclar en un vaso o en un recipiente el bicarbonato de sodio 20% de bicarbonato de sodio y 80% de limadura de bronce limadura de hierro lo vamos a mezclar en un vaso en un recipiente ya sea con una paletita de de plástico o ya sea de madera lo que tengamos a la mano vamos a mezclarlo vamos a tener esta fórmula esta base ya preparada y vamos a irle rociando poco a poco la cola loca bien amigos continuamos en este caso ya hemos limpiado la parte donde vamos a trabajar le hemos quitado toda parte espolvoreada de ciclopentano este material está con este con estos refrigeradores como relleno en algunos refrigeradores en la mayoría tiene este material que es el ciclopentano vamos a ponerle por capas el material que es la limadura de bronce recordemos que es 80% de esta limadura con 20% de bicarbonato de sodio vamos a irlo poniendo poco a poco por capas por capas y vamos a irlo mezclando con cola loca vamos a irlo humedeciendo todo este material con cola loca de tal manera que se vaya haciendo una capa que se va a ir secando muy muy rápido va a hacerse como una piedra entonces hay que manejarlo muy rápido en este caso está poniendo lo necesario para que solamente no vaya a quedar arriba lo que es el buje y está humedeciendo las otras partes y vamos a irle poniendo poco a poco más de esta limadura y vamos a ir humedeciendo con cola loca se seca muy muy rápido hay que manejarlo rápidamente su efecto es caliente hay que tener cuidado también con los dedos porque también nos puede quemar este material de la cola loca y vamos a irlo manejando cuidadosamente en este caso vamos a usar una paletita de madera con esa paletita nos vamos a ir apoyando para irlo amasando que quede apretado y vaya quedando de una manera uniforme y vamos a ver como rocía un poquito más de este material vamos a llamarle ya nuestra mezcla nuestra mezcla vamos a ponerle un poquito más de mezcla y vamos a ponerle un poquito más de cola loca y así sucesivamente vamos a hacerlo con mucha calma no no se desesperen esto queda muy bien da excelentes resultados vale mucho la pena y lo que vamos a hacer es que no le vamos a hacer al cliente hacer pagar otra puerta que son muy caras y vamos a darle una solución muy buena excelente y vamos a darle un mejor precio que comprar una puerta y pues el cliente va a quedar contento con nuestro trabajo no va a tener ningún problema esto ya lo hemos hecho varias veces lo podemos hacer también en otra infinidad de trabajos solamente esto tómenlo como un ejemplo pero ustedes en su área de trabajo en su oficio en donde ustedes trabajen también lo pueden hacer en este caso también pueden usar solamente cola loca con bicarbonato como para soldar soldar plástico lo pueden hacer les da también excelentes resultados y miren aquí ya puso más de esta mezcla se aprieta un poco y se le sigue poniendo cola loca que quede bien 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 mojadito esta mezcla y va a dar buen resultado entonces ya se está unificando se va soldando el plástico con nuestra mezcla que es metal se va haciendo digamos una una base muy muy sólida que no va a tener ningún problema en este caso le están poniendo mucho peso a las puertas muchas latas de refresco botellas salsas y entonces por eso también se está venciendo la puerta saludos continuamos miren en este caso ya casi estamos por finalizar esta puerta ha quedado muy duro el material ha quedado garantizado garantizado y ya casi estamos terminando miren solo falta lijar un poco vamos a lijar un poco esta parte vamos a darle un buen acabado vamos a lijarlo vamos a pintarlo de gris de tal manera que se vea estético se vea bonito vamos a lijar un poco vamos a pintar pero por lo pronto miren ya quedó bien esta parte esta pieza les aseguro que no se mueve nada queda bastante duro el material y yo con mucho gusto se lo garantizo al cliente de que le va a durar mucho tiempo mucho tiempo y vamos a seguir teniendo trabajo con él porque estoy seguro que va a quedar contentísimo miren como ha quedado bueno ahorita se ve un poco feito pero vamos a repito vamos a lijar y vamos a pintar hemos puesto un poco de cinta para no manchar nada de la puerta porque es acero inoxidable y ya hicimos una prueba con la bisagra y quedó excelente excelente amigos para finalizar con el trabajo ensamblamos las dos puertas para estar convencidos de que las dos cierran bien y si efectivamente están cerrando bien no tuvimos ningún problema y continuamos gracias a Dios un cliente más satisfecho si te gustó el video dale like suscríbete compártelo yo sé que te va a ser de mucha utilidad para un futuro para un amigo y vamos a tener más contenido como este y mucho más sigamos aprendiendo y estamos al pendiente saludos